¿Qué es lo que pueden tener en común Minel Conde, Larry Ramos, Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera? Según el programa Chisme No Like de Elisa Beristain y Javier Seriani, las autoridades de Estados Unidos ya están investigando a nuestra querida Bombón, al igual que a Lorenzo Méndez por presuntamente estar implicados en el caso de Larry Ramos, quien vale la pena recordar está siendo señalado por más de 200 personas por haber hecho negocios deshonestos. Parece ser que Minel Conde está involucrada en el movimiento de grandes cantidades de dólares en efectivo. En el programa se dieron a conocer unos audios grabados por una supuesta fuente cercana a Larry. Esta persona ha sido identificada con el nombre de José Moncada. Se dijo que Minel Conde le compró a la expareja de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez, una camioneta Mercedes en la ciudad de Laredo. La cantante pagó todo en efectivo. Esto con el fin de aparentemente circular el dinero del supuesto empresario Larry Ramos, quien actualmente está siendo vigilado por la policía en Miami. Por si esto no fuera suficiente, Minel Conde le pidió a sus empleadas 25 mil dólares en efectivo, por lo que también estas personas y contactos que tiene Minel en México y en Estados Unidos están involucrados. Según José, Larry confesó ser responsable de los hechos. En el audio se puede escuchar como al parecer Larry le pide a José una transferencia de 300 mil dólares. Él afirmó que después se los hará llegar en efectivo con Minel Conde, lo que quiere decir que la cantante y actriz sí sabía de los negocios de Larry y hasta transportaba dinero para él. En esta ocasión incluso se dijo que Larry confesó que los 26 millones de dólares que obtuvo en su deshonesto negocio piramidal, supuestamente se encuentran en su país natal Colombia, en Panamá y en México, donde Minel Conde tiene varias propiedades. Recordemos que fue para abril de este año que se dio a conocer que Larry Ramos había sido agarrado por la policía de Estados Unidos. Esto porque dicen más de 200 personas lo señalaron legalmente. El supuesto negocio que hacía Larry es que le pedía a sus clientes que invirtieran una cantidad de dinero. Larry la administraría y a través de sus celulares en una aplicación. Verían cómo con los intereses esta cantidad aumentaba. Obviamente todo era puro cuento. Entre los clientes que tuvo Larry Ramos se encuentra la rockera Alejandra Guzmán y algunos de sus ex colaboradores. Se dice que la cantante invirtió al menos 4 millones de dólares, mientras que su ex manager invirtió 300 mil dólares. En 2019 Alejandra inició un proceso legal en contra de Larry para intentar recuperar su dinero. Después de que la policía agarró a Larry, Minel Conde mandó un comunicado de prensa. Donde decía que ella no tenía nada que ver con el caso, pero sí estaba esperando a que todo se solucionara rápidamente. Después una supuesta persona muy cercana a Larry, quien se dice fue Minel Conde, pagó una fianza de 50 mil dólares para que el colombiano obtuviera su libertad. Actualmente Larry está en un hotel de Miami, siendo monitoreado vía GPS las 24 horas del día, todos los días de la semana. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.